Perú, país, pluricultural y multilingüe Desde mi rico norte, con la pasión del alma, creación, suvelines Música ¿Qué cosa estará haciendo? ¿Dónde andará mi cholita? ¿Qué cosa estará haciendo? Quizá no habrá olvidado y yo por ella sufriendo Quizá no habrá olvidado y yo por ella sufriendo Ven conmigo guambrita, vámonos a la casita Ven conmigo guambrita, vámonos a la casita Antes que me desanime, no me llevo a tu hermanita Antes que me desanime, no me llevo a tu hermanita La experiencia la he comprado Por novela conocido Ahora la ando vendiendo Con lo que me ha sucedido Cholita Música ¿Dónde andará mi cholita? ¿Qué cosa estará haciendo? ¿Dónde andará mi cholita? ¿Qué cosa estará haciendo? Quizá no habrá olvidado y yo por ella sufriendo Quizá no habrá olvidado y yo por ella sufriendo Ven conmigo guambrita, vámonos a la casita Ven conmigo guambrita, vámonos a la casita Antes que me desanime, no me llevo a tu hermanita Antes que me desanime, no me llevo a tu hermanita Música Eso sí que es valentía Tener una es un pecado De las dos es cobaltilla Pero cuatro, cinco, seis Eso sí que es valentía Música Grafando está Miurasi Estudio Internacional Música 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 Música